¡Apártate! Llega el último titán Despacio me apodero de tu espacio personal Soy un trívolo del ritmo un chígolo El primer paso para ser como yo es no tener ídolos A cada tema le hingo el colmillo pillo Mi propio ritmo y lo clavo como un martillo Mi maqueta es una orgía, la gente me la pedía Porque otras son más malas que hacer gárgaras con lejía Son historias mías, tranquilo No estaba muerto, estaba perfeccionando un estilo Por eso trato de ser sensato Cuando se atrapo como el mando de la 64 Así que ponte con este track que lo rompe Es irrompible pero para gritar sirve Prometo libertad en cada freestyle libre El público para mí son frags en el juego del counter Un fallo mío sería tu intro Voy a imponer mi rap con precinto en tu recinto Elemental, elementos y el quinto Sprintó en cada loop, lo sabes tú, suena distinto El rap es fin, terapia, el acertijo de mi alijo Si la fuerza de una madre cuando protege a su hijo Me rijo por avisos fijos Las guapas son feas pero que llevan más postizos El último titán llega, el estratega pega El último titán llega para crear escuela El último titán llega, el estratega pega El último titán llega para crear Mi disciplina te inclina, se opina que su vecina Intimida al bajo que le viene encima Asimila que su vida se oxida Si das bebidas para heridas Eres un suicida con causa perdida Un ticket de descuento para ser original Con una canción de Blin Blin en catalán Soy el huracán de antes Si empiezo a cantar esta canción se escucha Vuestra ira me da impulso Un batalla, freestyle Dime donde hay un concurso Desarrolla mi trabajo es el caballo de Troya Y si no te gusta esta me puedes comerla Ya sé que te la sabes Eres mejor que yo Demóstralo haciendo mejoros en las rabes Espera, escucha mi maqueta entera Formo parte de tu vida como el medio limón de la nevera Mi propio kernel, mi cuaderno Tan solo me comporto como uno más cuando estoy enfermo Sus iguales me parecen inaceptables Como conectarse al messenger y ponerse No estoy, no me hables Cansado ya del pesado repelente Que se tira la maqueta entera insultando al oyente Que mi novia finge Es igual de verdad que decir que tu madre sea virgen El último titán llega, el estratega pega El último titán llega para crear escuela El último titán llega, el estratega pega El último titán llega para crear El último titán llega, el estratega pega El último titán llega para crear escuela El último titán llega, el estratega pega El último titán llega para crear No estoy re, pero que te suene mi repertorio El odio hacia los humanos es el amor que tengo al folio Me voy a comer a vuestros comediantes O levantáis las manos antes Os dejaré como Cervantes En los directos me motivo, me transformo, en batalla me los vi como un actor porno Ellos sueltan frases básicas de mierda y los entierro bajo tierra Si quieres más explota tus cualidades, creo que es feo como las sospechas familiares Si reacio compartir lo que presencio, villatonchi favorito y una frase lo silencio Vengo a contar lo que no estaba escrito, no soy un tío que me temito, soy un meteorito Modernito muy bien, dame la patita, yo soy el superman que no tiene una criptonita Especificado, vine a mendigar como tú haces, esto va a acabar si me ves clavarte las frases Tan solo un malabar, así al azar con clase, te vas a comportar o te voy a enchufar con el dáser Bueno hemos rimado también aquí, con la puntica eh, pero bueno El último titán llega, el estratega pega, el último titán llega para crear escuela El último titán llega, el estratega pega, el último titán llega para crear El último titán llega, el estratega pega, el último titán llega para crear escuela El último titán llega, el estratega pega, el último titán llega para crear El primer titán llega, el Ahora vas y lo cascas